Gracias, buenos días regidores. Vamos a dar inicio a la sesión de responsabilidad patrimonial, es la sesión número 7 y siendo las 10 horas con 57 minutos del día martes 6 de diciembre del año 2022, damos inicio a esta comisión de responsabilidad patrimonial para la cual en este caso le pido a la regidora Karina nos haga el favor de fungir como secretario de esta comisión, por lo que le pido de lectura al orden del día. Buenos días, con su permiso. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, tiene falta justificada. Oscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes, 3 de 5 ediles, es cuanto. Muchas gracias regidora, continuamos, toda vez que hay quorum, continuamos con el punto número 2. Muy bien, con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corón. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número JPYJ-01-336-2022, suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal en la puerta trasera al lado izquierdo de un vehículo marca Nissan Tipo Tida, color arena modelo 2007, vehículo que conducía la ciudadana Ana Berta Guzmán Torres, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaba labores de poda en los camellones de la avenida Águila, en esta ciudad. Punto número 4, oficio número JPYJ-01-354-2022, suscrito por el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología y el jefe de Parques y Jardines, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal de una de sus ventanas de la finca, propiedad del ciudadano Eduardo de Anda de la Torre, daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaba labores de poda en los camellones del boulevard Anacleto González Flores, en esta ciudad. Punto número 5, mediante el oficio número JPYJ-01-368-2022, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal delantero del lado del chofer de un vehículo marca Toyota, tipo Corolla, color plata, modelo 2004, vehículo que conduciera a Ciudadana Mayra Jessica Alejandra Jiménez Juárez, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaba labores de poda en el parque ubicado por la calle Tepoztlan, de Fraccionamiento San Rafael, en esta ciudad. Punto número 6, mediante el oficio número JPYJ-01-369-2022, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal delantero del lado del chofer de un vehículo marca Kia, tipo sedán, color blanco, modelo 2022, vehículo que conducía la ciudadana Gelsi Marlén Vallardo de la Torre, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaban labores de poda en los camellones del Boulevard Anacleto González Flores, en esta ciudad. Punto número 7, mediante el oficio suscrito por el ciudadano Jesús Esquivias Pérez, donde solicita el apoyo económico por la cantidad de 20 mil pesos por daños físicos causados por las mordeduras de un perro que se encontraba dentro de las instalaciones de reciclaje ecológico del Gobierno Municipal de Tepatila. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Si están de acuerdo en la propuesta del orden del día, solicito levanten su mano en caso de que estén de acuerdo. Gracias, regidora. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el tercer punto, secretario. Con su permiso. Mediante el oficio número JPYJ-01-336-2022, suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines, donde hacen de conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal en la puerta trasera al lado izquierdo de un vehículo marca Nissan Tipo Tida, color arena modelo 2007, vehículo que conducía la ciudadana Ana Berta Guzmán Torres, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines mientras realizaba labores de poda en los camellones de la avenida Águila, en esta ciudad. Es cuanto. Gracias, secretario. Bien, comentarles que tengo un oficio que me hizo llegar, o hicieron llegar aquí a presidencia el día 4 del presente año, de diciembre, mediante el cual la señora Ana Berta Guzmán dice que tenía su vehículo estacionado ahí en Las Aguilillas y personal de Parques y Jardines al estar haciendo las labores de corta de pasto, le quebró su cristal. Existe la declaración de la misma, existe un oficio firmado por el jefe de Parques y Jardines, Mario Pérez Pérez, por el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, el licenciado Gustavo Gutiérrez de Loza, y el coordinador de Riego y Parques y Jardines, Rubén Velázquez Carmona, quien avala que ese día personal a su cargo hacía ese tipo de labores y me acredita pues la, acredita su titularidad del vehículo con la factura y la cotización del vidrio. Entonces, somos responsables del quebrado de este cristal, por lo tanto, yo les pregunto si están de acuerdo en que se le haga el pago a esta señora por los daños causados por personal del Gobierno Municipal. Quienes estén de acuerdo, por favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número 4. Con su permiso, oficio número JPJJJ-01-354-2022, suscrito por el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología y el jefe de Parques y Jardines, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal de una de sus ventanas de la finca, propiedad del ciudadano Eduardo de Anda de la Torre, daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines mientras realizaba labores de poda en los camellones del Boulevard Anacleto González Flores, en esta ciudad. Es cuanto. Gracias, Presidenta. Secretario, perdón. Bien, ya lo escucharon. También personal de Parques y Jardines al estar haciendo sus labores de corta de pasto, quebraron un cristal de una ventana y nos están solicitando, obviamente, su pago. También hay un oficio que sirvió el día 17 de diciembre del presente año, suscrito por el jefe de Parques y Jardines, Mario Pérez Pérez, por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología. También lo firma Uriel Alejandro González Íñiguez, que también es coordinador de mantenimiento a Parques y Jardines. Nos presentan la identificación del apoderado de la empresa y la declaración también del personal que trabajaba en Parques y Jardines. Y también se desprende, pues, que somos responsables por los daños de este cristal. Quienes estén a favor de cubrir los daños solicitados por parte del quejoso, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, secretario. Con su permiso. Mediante el oficio número JPYJ-01-368-2022, suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos y Municipales y Ecología, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal delantero del lado del chofer de un vehículo marca Toyota tipo Corolla, color plata, modelo 2004. Vehículo que conducía la ciudadana Mayra Jessica Alejandra Jiménez Juárez, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaban labores de poda en el parque ubicado por la calle Tepoztlan, Fraccionamiento San Rafael, en esta ciudad. Gracias, secretario. Bien, igual, acabamos de escuchar de voz del secretario. Igual, personal de Parques y Jardines se encontraba haciendo labores de poda. Uno de los empleados que existe su declaración, donde él se da cuenta que efectivamente le quebra el vidrio a dicho vehículo. Posteriormente, la señora se presenta a la jefatura de Parques y Jardines y el día 5 del presente mes y año me manda mediante un oficio suscrito por Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, el ciudadano Uriel Alejandro González Íñiguez, coordinador de Mantenimiento y Parques y Jardines, donde va a hacer conocimiento que efectivamente personal a su cargo se encontraba haciendo este tipo de labores en tal lugar y que efectivamente corroboran que se le quebró un vidrio a esta persona que se encontraba a su vehículo estacionado en el parque ubicado en la calle Tepoztlán, en el fraccionamiento San Rafael, con los daños aquí causados. Entonces, quienes estén a favor de que se le cubra a la titular de este vehículo, a favor de manifestar levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, secretario. Con su permiso. Oficio número JPYJ-01-369-2022, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal delantero del lado del chofer de un vehículo marca Kia tipo sedán color blanco modelo 2022, vehículo que conducía la ciudadana Gates y Marlene a Vallardo de la Torre, mismo daño que fue ocasionado por personal de parques y jardines mientras realizaba labores de poda en camellones de Boulevard Anacleto González Flores, en esta ciudad. Es cuanto. Gracias, secretario. De igual manera, comentarles que el día 30 de noviembre del año 2022 se recibió a la oficina de sala de regidores un oficio suscrito por el jefe de parques y jardines, Mario Pérez Pérez, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, y el ciudadano Uriel Alejandro González Zíñiguez, coordinador de mantenimiento a parques y jardines, donde manifiesta que efectivamente, por el Boulevard Anacleto González Flores, haciendo sus labores de corta de pasto, uno de los empleados ocasionó, mediante una piedra que arrojó uno de los huiros, provocó un accidente, y le quebró el cristal a la ciudadana Marlene Vallardo de la Torre. Es un vehículo Kia, modelo 2022, presenta la factura y presenta, obviamente, el presupuesto y nos acredita la titularidad. Existe la declaración del empleado del gobierno municipal, donde efectivamente dice que quebró el vidrio. Entonces, quienes estén a favor de cubrir estos daños, a este ciudadano, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto. Con su permiso, punto número 7. Mediante el oficio, suscrito por el ciudadano Jesús Esquivias Pérez, donde solicita el apoyo económico por la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional, por daños físicos causados por la mordedura de un perro que se encontraba dentro de las instalaciones de reciclaje ecológico del gobierno municipal de Tapatitlán. Es cuanto. Gracias, secretario. Bien, contamos aquí con un oficio suscrito por el señor Jesús Esquivias. Esquivias es donde manifiesta que un perro que se encontraba en el área de reciclaje, le mordió su cuerpo, nos presenta algunas fotografías, nos presenta una ficha individual de descripción de los daños que sufrió en su persona o las lesiones que sufrió en su persona esta persona. Entonces, ya lo hemos comentado, que como no nos acredita la cantidad de 20 mil pesos, porque si bien es cierto, platicamos con el encargado de reciclaje, sí fue, vamos, atacado por el perro, creo que sí le fue lesionado, no como lo menciona el ofendido, sí nos presenta, pues esto viene siendo una descripción de un parte médico donde dice que efectivamente ese día sufrió ese tipo de mordeduras. Ya platicamos con el señor y acordamos no darle la cantidad de 20 mil pesos, sino la cantidad de más de 10 mil. Entonces, está de acuerdo el señor en recibir esta cantidad, por lo tanto, si ustedes creen conveniente en que se le cubra esta cantidad de 10 mil pesos por las mordeduras que el perro que se encontraba en el área de reciclaje, que no es del gobierno municipal, pero fue dentro del mismo. Bueno, entonces, quienes estén a favor de cubrir la cantidad de 10 mil pesos del señor Jesús Esquivias Pérez, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Y continuamos con el siguiente punto. Con su permiso, punto número 8, puntos varios, ¿es cuánto? Regidores, pregunto, ¿alguno de ustedes tiene un asunto vario? Bien. No habiendo puntos varios, continuamos, secretario. ¿Con el siguiente punto? Punto número 9, clausura, ¿es cuánto? Gracias, secretario. Siendo las 11 horas con 12 minutos del día martes 6 de diciembre del año 2022, damos por concluido la sesión séptima de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Muchas gracias. Gracias.